Bueno, pues vamos a dar comienzo la segunda sesión del curso, la participación de las mujeres en el patrimonio cultural inmaterial, situación actual, experiencias y perspectivas de futuro. Buenos días a todos, ya sabemos que ayer fue un día intenso, llevamos el tiempo muy bien regulado, ayer a ver si hoy hacemos lo mismo porque creo que es importante para todos terminar a la hora que está establecido en el programa. Y vamos a comenzar la mañana, ha tenido un pequeño problema la persona que era María Luisa, que empezaba la primera de nueve a nueve y media y vamos a intentar que lo haga después, seguidamente del segundo. Y nada, vamos a dar comienzo ya con Pablo González Torner. Pablo González Torner es el director del Museo de Bellas Artes de Valencia, el recién nombrado director, es muy joven como podemos ver, pero bueno, pues Pablo es doctor por la Universidad Politécnica de Valencia, también ha sido profesor titular de la Universidad de Jaime I de Castellón, ha trabajado bastante sobre fiesta barroca, concretamente sobre las fiestas barrocas en el reino de Valencia, sobre fiestas barrocas en los reinos de Nápoles y Sicilia, y ha tenido una trayectoria importantísima desde su punto de vista, ha estado con estancias tanto en distintas universidades españolas como del extranjero, concretamente la Sapienza, en Harvard, es decir que bueno, que vaya trayectoria Pablo González, con lo joven que eres, vaya trayectoria que tienes. Y nos va a hablar sobre mujeres de museo, con lo cual, bueno, pues nada, os dejo con él. Muchísimas gracias Pablo y nada, ahí te dejamos con el alumnado. Bueno, pues muchísimas gracias a las organizadoras de este simposio por haber contado conmigo. La invitación me ha ofrecido la oportunidad y a la vez me ha obligado a trabajar sobre un aspecto que considero muy importante en el entendimiento de un museo y de cómo debe relacionarse un museo con su público, y es la aplicación de la perspectiva de género. Como veréis, es una especie de planteamiento personal acerca de cómo debe afrontarse la inclusión de la perspectiva de género en el diseño de las colecciones y la museografía de un museo, con guiños hacia el patrimonio inmaterial, al que también puede encontrar su reflejo en las obras del patrimonio material. Vale, y ya lo iréis viendo. Para aquellas personas que conozcan poco el Museo de Bellas Ales de Valencia, primero decirles que me parece fatal y que están obligados a venir a conocerlo. Yo les hago un salvoconducto para que puedan atravesar las miles de fronteras que entrecortan España en estos momentos, pero es una colección que presume desde antiguo con ser la segunda colección pictórica española. Y desde luego, sea la segunda, sea la tercera, es una colección tremendamente rica, distribuida en un edificio muy complejo, que aúna un edificio histórico de finales del XVI y principios del XVIII, con una serie de ampliaciones a partir de los años 80, del siglo XX, y que tiene una característica fundamental desde mi punto de vista que es un nivel alto, sostenido a lo largo de la historia, desde las pinturas del gótico, del italo-gótico de finales del siglo XIV hasta la más estricta contemporaneidad, me estoy refiriendo a piezas como las del equipo crónica, que también se encuentran entre la colección. El museo se montó arquitectónicamente en los años 80-90 y la museografía actual corresponde en gran medida al diseño que hizo Fernando Benito a finales de los 90 y principios de los 2000. Corresponde, por lo tanto, a un momento distinto al actual en la aplicación de determinados criterios, ya no tanto en las piezas que se exhiben, como en la manera en la que se establece la mediación entre esas piezas y los públicos. Eso no quiere decir que la inclusión de la perspectiva de género no se haya tenido en cuenta en los últimos años, antes de que yo llegara a la Museo Villasalos de Valencia, que es el proyecto Relecturas, que tomaba en consideración las colecciones de diversos museos del entorno de la Comunidad Valenciana para intentar plantear relecturas de género. Se realizaron una serie de fichas, hay una web en la que están contenidas todas estas fichas. Realmente la aportación del Museo Villasalos de Valencia es probablemente de las más ricas del conjunto de museos contenidos en esta iniciativa y aportó una docena de piezas de diferentes momentos y diferentes géneros a la que se aplicaron unos criterios que son los generales del proyecto Relecturas. Un proyecto que, debido a que debía amalgamar diferentes museos con contenidos muy distintos, lo que hizo fue establecer un modelo de ficha artística y un tesauro, en el cual se tenía que elegir un determinado contenido temático para la aplicación de la perspectiva de género en cada una de las piezas, entre un amplio abanico de posibilidades. El tesauro y esta sistematización casi de tabla de Excel de la manera de afrontar la aplicación de la perspectiva de género a las piezas artísticas tiene una utilidad y es homogeneizar equipos de trabajo que son muy diferentes, pero de alguna manera constriñe la manera de afrontar esa perspectiva a una carencia de singularización en las piezas concretas. Y desde mi punto de vista, cuando se trabaja en equipos amplios y con gente que trabaja, que entra a colaborar de manera puntual solamente para el desarrollo del proyecto, se suele caer en una cierta banalización de la aplicación de la perspectiva de género que yo creo que a estas alturas debería estar superada. Y me refiero, por ejemplo, he cogido dos piezas. Esta magdalena penitente, de Pedro Rente, que es desde mi punto de vista una de las piezas más relevantes de la colección de Museo de Bellas Artes en lo que respecta al barroco. Se ha mantenido un discurso que hace hincapié exclusivamente en la visión de la mujer como pecadora que ha de redimirse por la fe. Un básico que yo creo que está superado, pero se cae incluso en otras banalizaciones que me parecen hasta peligrosas. Y es el afrontar una pintura de Vicente López en la que dos militares aparecen cogidos de la mano como símbolo de un pacto casi marcial. Y el comentario se centra en la aplicación de una perspectiva del siglo XXI a un cuadro del siglo XIX porque van cogidos de la mano. Y creo que eso es muy banal y muy superficial. Creo que no se debe caer en eso. Creo que se debe ser más profundo en el análisis de los roles de género, la perspectiva de género aplicada a las obras de arte e intentar profundizar mucho más. Creo que hay relecturas que a estas alturas del siglo XXI deberían estar superadas. Es decir, ya bien, sí, todos sabemos que hay muchos desnudos en la historia del arte y que la vieja historia Eva Lilith es una historia fruto de una visión heteropatriarcal de la sociedad. Pero es que eso ya se lleva diciendo 70 años y hay que ir más allá. Incluso hay que ir más allá de la interpretación de determinados mitos como el de Judith, como esa emancipación de la mujer porque le corta la cabeza al varón. Sigue siendo pues como la visión de Artemisia Gentileschi, una visión un poco simplista que está desde mi punto de vista ya un poco superada. ¿Qué ocurre? Que para avanzar más en la aplicación de la perspectiva de género en las colecciones de un museo es fundamental conocer bien las colecciones, saber mucho de historia del arte y de contexto histórico social para saber de qué manera se puede singularizar el discurso con respecto a una obra de arte y qué es aquello que desde el punto de vista de la perspectiva de género puede ser exprimido de una determinada obra para de alguna manera extraer una enseñanza acerca de del género, de los roles de género y de una visión heteropatriarcal de la sociedad que es la que ha primado a lo largo de la historia. Y me explico. La perspectiva de ser singular en cada obra de arte o en cada contenido concreto y son muy distintas. Nosotros tenemos por ejemplo la segunda creo mejor colección de pinturas de Juan de Juanes después de la del Prado y es el mejor pintor sin duda del siglo XVI y el discurso en torno a Juan de Juanes debe incluir la visibilización de dos mujeres ocultas de Margarita y Dorotea Juanes, sus hijas que fallecen en la Fonda de la Figuera en un pueblo del sur del Reino de Valencia porque están pintando una obra que había sido contratada por Juan de Juanes y que están terminando ellas. Son pintoras tal y como reconocen las fuentes literarias pero resulta casi imposible saber aquello que pintaron porque evidentemente todo lo hicieron dentro del taller paterno o del de su hermano. Debemos también hacer frente a otras mujeres fuertes y a lo que significan estas mujeres dentro del discurso museográfico. He elegido la Santa Aguera de Massimo Stansione porque es una obra de calidad altísima. Hace poco colgamos en la web del museo un vídeo con una especialista en perspectiva de género que hablaba de la figura de Santa Aguera como ya desde su configuración como mártir en el siglo III una figura de resistencia femenina al heteropatriarcado y creo que esto debe ser resaltado pero además Santa Aguera desde luego me permite hacer un guiño a el patrimonio inmaterial no solamente porque es la capital de Catania la patrona de Catania perdona aquella que protege a la ciudad de los terremotos y que además debería ser desde mi punto de vista estudiado con más profundidad porque es muy curioso que una isla que es a la vez un reino como es Sicilia en el siglo XVII reconstruye toda su religiosidad contrarreformista en torno a las figuras de mujeres. Águeda es la patrona de Catania pero Águeda, Ninfa, Rosalía y Oliva son las patronas de Palermo aquellas que protegen la ciudad y es curioso como todo esto se construye y se arma en el siglo XVII en torno a una religiosidad cuyos referentes son fundamentalmente femeninos y nos permite hacer un guiño también a las áreas de Zamaramala en Segovia una fiesta que utilizando a la santa mártir que se resistió al dominio del varón en el siglo III ha configurado una fiesta en la que las protagonistas son fundamentalmente mujeres aún hoy en día. Siguiendo con esta línea hay otros conceptos otras obras que partiendo de esa capacidad de santa águeda para resistirse al varón llegamos al culmen la inmaculada concepción y la construcción de la devoción a la inmaculada concepción en el siglo XVII un tema en el que he trabajado mucho y en el que he disfrutado mucho trabajando tradicionalmente se ha entendido la propuesta de la devoción a la inmaculada concepción como al contrario una imposición heteropatriarcal de un modelo de virtud femenina que se estaba proponiendo a las mujeres para seguirlo pero la inmaculada concepción puede entenderse en el sentido contrario como una capacidad de la mujer para sustraerse al varón y alcanzar la perfección por sí sola de hecho el planteamiento de la devoción a la inmaculada concepción que será dogma solamente en el siglo XIX propone a una mujer como corredentora de la humanidad como nueva Eva casi al mismo nivel que Jesucristo y de nuevo tenemos un enorme guiño a la cultura inmaterial también en el caso de la construcción de la devoción a la inmaculada concepción es fundamental el desarrollo paralelo a la promoción por esta vocación mariana la promoción de las fiestas que van haciendo que toda la sociedad se implique y que la inmaculada concepción se convierta en la heroína del pueblo español hasta el punto que en el siglo XVIII Carlos III la era patrona de todas las españas ya lo era de los tercios de Flandes ya lo era de muchas ciudades pero es de nuevo un recurso a una religiosidad netamente femenina y que además en este caso se caracteriza por ser esencialmente un rechazo del varón para la concreción de la propia identidad estos son los casos de las fiestas de 1662 en Valencia que son verdaderamente espectaculares y que de las que afortunadamente tenemos mucha información gráfica y pictórica siguiendo con esta línea pero singularizando en obras e historias concretas vuelvo a la magnífica magdalena de Pedro Rente que desde mi punto de vista no debe ser vista como una pieza más de esa construcción de la imagen de la mujer como pecadora que entroncaría sus raíces en Lilith y en Eva y que sería arrastrada hasta prácticamente el momento actual sino más bien todo lo contrario Maddalena es de nuevo un modelo femenino de comportamiento que se construye desde la edad media pero con una enorme potencia en el siglo XVII y que si nos fijamos es prácticamente la única mujer a la que se le permite representarse tal y como se representan a los varones en la tradición del cristianismo es decir un varón es capaz de reflexionar de utilizar su intelecto para procesar la negatividad de ciertos aspectos de su vida realizar un acto de constricción y reproponerse al mundo como una figura más perfecta de lo que había sido antes es lo mismo que está haciendo San Pablo Hermitaño es lo mismo que está haciendo San Onofre y que Maddalena por fin puede hacer en el siglo XVII un paso previo a la gran revolución femenina de nuevo en el siglo XVII que es la mujer no solamente reflexiva y que utiliza su intelecto para pensar y transformarse a sí misma sino la mujer que no solamente piensa sino que además lo escribe y de nuevo estamos utilizando obras de arte pero singularizando en este caso en la figura de Teresa de Jesús que es reclamada en el siglo XVII como doctora de la iglesia al nivel de otros doctores tradicionales de la iglesia algo que no había ocurrido jamás una mujer que no olvidemos en el XVII llega a disputar a Santiago el patronazgo de las Españas es copatrona de España durante un periodo hasta que la catedral de Santiago el alfavispado, etc. monta tal lío que se acaba retirando el copatronazgo pero que además representa una oposición entre dos visiones de la religiosidad que son muy distintas una visión femenina e intelectualizada y una visión de Santiago que está heredada de la Edad Media y que se repropone de nuevo en el siglo XVII como un Santiago guerrero, un Santiago matamoros que no tiene absolutamente nada que ver con el carácter digamos muchísimo más intelectual y amable de la reforma carmelitana que propone Santa Teresa Llegamos con esto a, me gustaría terminar con algunas visiones más contemporáneas y que también me van a permitir enlazar probablemente con una visión mucho más actual de las problemáticas de género y de su manera, la manera de hacerles frente en un mundo más actual En el siglo XIX la colección del Museo de Bellas Artes de Valencia es también verdaderamente fantástica y aquí en diferentes momentos se pueden tratar también problemáticas muy distintas Obviamente la pintura en la que se puede extraer enseñanzas acerca de la visión de la mujer y de cómo ésta se integra en la sociedad y cómo forma parte más o menos de la cultura inmaterial de una sociedad no se sustrae a ciertas líneas que atraviesan toda la pintura de finales del XIX y principios del siglo XX Es lo que puede verse en esta magnífica pintura llamada Floreal de José Pinazo que es una pintura que genéricamente viene clasificada como costumbrista pero que en realidad lo que corresponde es a esta construcción que atraviesa esos momentos de lo que es la patria Algo que ha preocupado durante todo el siglo XIX pero que de alguna manera cristaliza muy a finales del siglo y sobre todo durante los primeros años del XX En este caso esta pintura floreal obviamente está simbolizando la patria valenciana ese concepto abstracto a través de unos tipos que se consideran característicos Van vestidos de valencianos y valencianas No los llamemos falleras que si no se meterán conmigo Van vestidos de valencianos Si nos fijamos en esta especie de glorificación idealizada de la patria valenciana El hombre es completamente accesorio Sirve tan solo para llevar un estandarte frutal Pero las esencias de la patria En el caso de José Pinazo Se entienden completamente como un elemento femenino Son cinco mujeres de edades distintas Las que además mirando al espectador Le retan a ver en ellas las esencias de lo que es ser valenciana Es interesante este cuadro No solamente por la patrimonialización femenina Del concepto de valencianía o del concepto de patria Sino que este cuadro tiene otras muchas lecturas Para empezar, la textil Si nos fijamos, todas las mujeres van vestidas Con trajes de valenciana realizados con espolines Algunos de ellos de la fábrica Garín Que sigue todavía en funcionamiento en una localidad pequeña Cerca de Valencia, Moncada Y que es un patrimonio textil que es grandemente femenino A pesar de que evidentemente en los telares trabajan hombres Es un patrimonio que tiene muchísimo que ver Con la inclusión de las mujeres en el mundo laboral Ya desde el siglo XVIII Pero además, a pesar de que van vestidas de valencianas Evidentemente, estamos en un momento En el que la fiesta patria de Valencia Y de su entorno son ya las fallas Que se encuentran plenamente asentadas Y ellas van vestidas de gala Van vestidas de valencianas de gala O de falleras Y aquí conviene un poco reflexionar también Acerca del papel de las mujeres En esta parte tan importante de la cultura inmaterial de Valencia Y que es ya patrimonio de la humanidad por la UNESCO Es una fiesta en la que la indumentaria Que aparece en el cuadro de Pinazo Floreal Se sigue manteniendo casi de manera inalterable Y en la que, no importa quien la lleve Desde Carmen Lomana a Alaska O incluso puede llevarlo Barbie El elemento femenino es un elemento fundamental Toda la fiesta se articula en torno a la devoción A la Virgen de los Desamparados Y el hombre es un elemento completamente residual No existe No existe en la relación de los participantes en la fiesta Las participantes en la fiesta Con la divinidad Con la Virgen de los Desamparados No existe en toda la parafernalia de vestuario No existe en los actos principales Que recorren la semana fallera Sino que son exclusivamente mujeres las que lo protagonizan Y por cerrar Hay muchas más salidas en la pintura del siglo XX Que se pueden aplicar Algunas más evidentes Como las pinturas de Fillol Que nos hablan de la pervivencia del heteropatriarcado Un pintor que se ha puesto ahora bastante de moda A partir de la exposición Invitadas Y del que la colección del museo Tiene varias pinturas Pero me interesan visiones más sutiles Esta es evidentemente Es la respuesta de un campesino Ante la violación de la que probablemente es su hija Pero sin embargo hay otros pintores Como José Ben-Jurio Ortiz Que es verdaderamente maravilloso Que realizan una crítica mucho más sutil Al heteropatriarcado Y es fundamentalmente a raíz de la O sea, mediante la aparición de mujeres No de ofensas sobre mujeres Sino de roles de género Que se mantienen en la valencia De principios del siglo XX Y que presentan a las mujeres todavía Como figuras casi ancladas en el antiguo régimen Como verdaderas cucarachas Algo que José Ben-Jurio sabe captar muy bien Algunas veces de manera más cruda Como en esta anciana con un candil Y otras de manera más sutil Representando la vinculación de la mujer Todavía con una religiosidad Tremendamente arcaica Que sigue viva en los primeros años Del siglo XX Por cerrar En este siglo XX Hay muchas mujeres De las que se puede hablar En primera persona Como pintora Es algo que probablemente No se puede hacer En los siglos anteriores En gran medida con las colecciones Que posee el Museo de Bellas Altas de Valencia Un caso claro Es el de María Sorolla Que es una artista atrapada entre hombres Entre su padre Joaquín Sorolla Y su marido Francisco Ponsarnau Y de la cual conservamos obra En las colecciones del museo De muy buena calidad Pero es necesario contar Que al estar atrapada Entre un padre famoso Y un marido famoso Que se dedicaba a la pintura María jamás se dedicó De manera profesional A esta profesión Y muestra que a principios Del siglo XX Todavía las opciones Realmente para una mujer Para aparecer en pintura Seguían siendo O ser o la chula O la novia Es decir O siempre O la artista Que era representada Por su arte Pero que no se pintaba a sí misma O una mujer En un rol Todavía tremendamente tradicional Habrá que esperar Mucho más adelante Para que las mujeres artistas Tomen conciencia De su propia importancia Y tenemos un claro ejemplo En la creación De los autorretratos Que son prácticamente Todos masculinos Durante el siglo XX Hasta llegar a la figura De Manuela Ballester No debería decir esto Pero para aquellos Que no la conozcan Es la esposa De Josep Renau Mucho menos conocida Que su marido Pero en exilio Como él Y una fantástica pintora Cuya historia También merece ser contada En las paredes De este Museo De Bellas Artes de Valencia Muchísimas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video